Algebra de Valdor, descomposición factorial, caso noveno, suma o diferencia de cubos perfectos, casos especiales En el video muestro la forma de resolver el ejercicio 104, numeral 18 Aquí está el procedimiento para factorizar una suma de cubos perfectos o una diferencia de cubos perfectos En verde tenemos la fórmula para factorizar una suma de cubos Que es igual a la suma de las raíces cúbicas de los términos por el cuadrado de la primera raíz Y la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda raíz Para factorizar una diferencia de cubos se procede de manera similar y esta fórmula es semejante Se diferencia con la anterior en que aquí tenemos en el primer factor la diferencia de las raíces cúbicas Y aquí en el segundo factor todos los términos son positivos En este ejercicio 18 hay que descomponer esta expresión algebraica Que es una diferencia de cubos perfectos ¿Por qué? Porque todos los factores que están ahí involucrados son cubos perfectos 64 es cubos perfectos porque 4 por 4 da 16 por 4 es 64 Esto es 64 tiene raíz cúbica exacta que es 4 Este factor m más n todo elevado a la 3 también es cubo perfecto porque el exponente es múltiplo de 3 Que es precisamente pues ese 3 Y 125 tiene raíz cúbica exacta que es 5 Entonces procedemos a factorizar aplicando la fórmula que tenemos aquí en rojo Esto es en un primer paréntesis escribimos la raíz cúbica del primer término Cuando uno le va a sacar la raíz cúbica a un producto Le extrae raíz a todos los factores Raíz cúbica de 64 es 4 Raíz cúbica de m más n a la 3 todo ello es m más n Cuando uno le extrae raíz cúbica a una potencia divide el exponente entre 3 Menos La raíz cúbica de 125 es 5 En un segundo paréntesis escribimos De acuerdo pues con la fórmula el cuadrado de la primera raíz La primera raíz es toda ella 4 por m más n Todo eso al cuadrado Más la primera raíz por la segunda 4 por 5 es 20 20 que multiplica a m más n Más el cuadrado de la segunda raíz Entonces más el cuadrado de 5 Entonces en este primer paso aplicamos la fórmula Y quedaron una serie de operaciones indicadas Entonces procedemos a resolver esas operaciones Multiplicamos estos dos términos por 4 Entonces queda 4m Más 4n Y menos este 5 Ahora le vemos al cuadrado aquí esto Es un producto entonces cada uno de los factores queda afectado por este 2 4 a la 2 da 16 4 por 4 Por m más n Elevado al cuadrado Más Hagamos este producto da 20m Más 20n Y por último le damos al cuadrado el 5 Que me da 25 Terminemos de efectuar las operaciones Esta que está aquí Entonces escribamos aquí tal cual 4m Más 4n Menos 5 Primero hay que elevar al cuadrado este binomio Que es igual al cuadrado a la primera cantidad Más dos veces la primera por la segunda Más el cuadrado a la segunda cantidad Pero luego hay que multiplicar por 16 Entonces el cuadrado a la primera cantidad es m a la 2 Al multiplicarla por 16 me da 16 M a la 2 Más Al desarrollar aquí dos veces la primera por la segunda 2mn Multiplicada por 16 da 32 M a la 2 M a la 2 M a la 2 Más n a la 2 por 16 16 N a la 2 Más 20m Más 20n Más 25 Lo que sigue es reducir términos semejantes Pero observamos que tanto aquí como acá no hay Términos semejantes O sea aquí No hay que reducir nada Entonces ya hemos terminado De resolver el ejercicio Y se dice que esta es la forma factorizada De esta diferencia de cubos Así concluye la solución de este ejercicio Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender